Necesitamos un gobierno, un gobierno que contribuya al fortalecimiento de la democracia, que profundice el Estado Democrático de Derecho y que por encima de todas las cosas haga respetar la Constitución de la República. No hay marcha atrás bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Esos dos millones de ciudadanos, entre los que hay miembros y dirigentes de nuestro partido y ciudadanos que no militan en ninguna organización política, obedece al propósito de devolverle la solidaridad a la política dominicana. Obedece al propósito de devolverle la decencia a la República Dominicana y obedece al propósito de devolverle la dignidad a la política en la República Dominicana. El pueblo dominicano con su natural inteligencia veía los aportes de las gestiones de nuestro partido y por esa razón después de ese aplastante triunfo electoral del año 2004 nos respaldó para triunfos en primera vuelta en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016 y nos dice desde ya que ganaremos también en primera vuelta en mayo del año 2020. Porque Santiago ocupa un lugar especial en la historia de la República Dominicana. Fue aquí en Santiago un 30 de marzo del año de 1844 que quedó consolidada la independencia de la República Dominicana. Fue aquí en Santiago cuando la soberanía nacional quedó eclipsada con la anexión a España donde se produjeron los principales combates de la gesta restauradora. Fue Santiago la capital de la República durante la época de la guerra de la restauración. Y es hoy Santiago la capital de las 14 provincias del Chibao para orgullo de toda la República Dominicana. En esta ocasión nos hemos congregado una vez más en Santiago para dar testimonio que la fuerza que hemos decidido crear en la República Dominicana a partir de identificar la simpatía con la que disfrutamos. Hoy cuenta con 1.586.000 personas ya registradas en nuestro formulario. El pasado 26 de agosto en el Palacio de los Deportes en la capital era para llegar a la cifra de un millón y nos excedimos, llegamos a 1.126.000. Y dijimos a partir de ese momento 26 de agosto iniciaríamos un recorrido por los 158 municipios de la República para escuchar al pueblo y para aprender del pueblo y seguir creciendo. Y hoy, una vez más, nos hemos excedido con respecto a nuestras expectativas. Se trataba solo de 1.500.000 y ahora resulta que somos 1.586.000 excediéndonos por 86.000 compañeros más inscritos a los registros. 1.586.000 Gracias. Gracias. Gracias.